Buenos días, digo, bueno, son días porque terminé antes de las 12. Acabo de salir de la primera casa, hoy es martes 13, espero se encuentren muy bien. Yo por acá pues nos encontramos bien, gracias a Dios, mi familia y yo. Ayer celebramos el cumbreaños de mi esposo. Nos amanecimos hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana, pero nos la pasamos muy bien con sus primos de él, sus esposas. Nos la pasamos muy bien. Miren, les voy a enseñar. No sé si recuerdan que les conté que se murió una clienta. Bueno, pues aquí vine a limpiar su casa de la señora. Y pues su esposo está aquí, ¿verdad? Ellos siempre, siempre que vengo a limpiar la casa. Mira, siempre me tenía la señora un sándwich. Como ella sabía que yo me iba a la siguiente casa, siempre sabía que yo salía de aquí. O sea, que ella sabe que yo trabajo sola y que yo me tenía que ir a la casa. Y siempre me decía, Vela, tienes que comer algo. Vela, yo sé que siempre estás bien ocupada. Y siempre me tenía mi sándwich. Y el señor siempre, siempre me tiene mi sándwich, mi sándwich. Antes, siempre que vengo a trabajar con él, perdón, siempre que vengo, siempre que vengo a trabajar con él, me tiene mi sándwich. Así como su esposa lo hacía. Y siempre me da mi Diet Coke. Y se me hace bien bonito porque digo, uno conoce, nunca me imaginé conocer personas tan lindas. Estoy súper, súper agradecida. Muy agradecida con todos mis clientes. Bueno, muchachas, voy a llegar a la segunda casa. Y ahí sí me dejan grabar. Me dejan grabar en la segunda casa. Pero voy a tratar de grabarles un poquito. No estoy muy segura porque quiero terminar temprano. Porque sí ando un poco desvelada. Y quiero llegar a mi casa a descansar. Pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? Nos vemos más al rato. Bye. Buenas tardes, chicas. Yo estoy aquí en la segunda casita. Estoy aquí limpiando. Pero estoy ahorita limpiando lo que es el baño. Pero no les voy a grabar el baño. Porque yo sé que siempre les grabo videos de limpieza de baño. Yo creo que ya están como que aburridos, ¿verdad? Lo que sí quiero grabarles es la recámara. Pero lo que pasa es que en la recámara no. La señora tiene un cuadro de su esposo medio provocador. Y ella me dice que no hay problema. Que si yo quiero grabar, que grabe. Que a ella no le importa si ven el cuadro o no. Pero a mí sí me da pena. Sí me da pena. Voy a tratar de poner como que la cámara al revés. No sé, a buscar diferentes, ¿cómo se dice? Poner de diferente modo la cámara para que no se vea el cuadro. Porque si están, pues no está así muy, muy provocador. Pero sí. Después les va a gustar y luego me van a decir, ay, pásame un cachito. No, pero sí. Ahorita les voy a grabar. Ahorita ya nomás estoy limpiando aquí el cinto del baño. Y ahorita me voy a poner a limpiar la bañera. Porque la puse a remojar. Está bien sucio. Y está... Entonces... No, no les quiero grabar porque aquí sí me ha tomado mucho tiempo. Y no quiero tardarme tanto. Porque ya es... Ya es tarde. Ya es tarde. Bueno. Ahorita les grabo, muchachas. Nada más que les di. Me quedé aquí y yo dije, les voy a grabar un poco. Y les voy a contar lo que estoy haciendo así. Obvio, limpiando, ¿verdad? Pues qué más. Pero sí. Bueno, y ahorita les grabo. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!